Land Sport, tu marca de ropa deportiva. Land Sport, tu compañera de aventura y trail running. Si te gusta la montaña, disfruta de la mejor termorregulación, adaptación y ventilación gracias a nuestros productos de altas prestaciones. Vístete de Land y olvídate del resto. ¿Dónde nos encuentras? En www.landclouds.com y en tiendas especializadas. Land Sport, tu compañera de viaje. ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad en una carrera a través de las ondas. Ingrávidos, tu programa de trail running, montaña y aventura en Radiomarca. Escúchalo cuando y como quieras, en plena subida o en plena bajada. Busca Ingrávidos en iTunes, Evox o YouTube y todos los viernes a partir de las 7 y media de la tarde en la radio del deporte. Síguenos en redes sociales. Ingrávidos, Juanjo López. ¡Gracias! ¡Gracias! Everybody come Para ver retos Rodillos artificiales Rodillos artesanos Carreras y competiciones En prácticamente 4 metros cuadrados Cada uno hace lo que puede Ahora mismo ya sabemos que no es lo más importante El deporte, pero estamos aquí Porque hay que también entretener, contar Verlo todo desde un prisma Con un carisma yo creo que Más positivo, hay que intentar ser positivo Pesar a lo que tenemos encima Todos los días nos llegan mensajes en los medios de comunicación Bastante sombríos Diría yo Y nosotros queremos contribuir de alguna manera Con ese ocio Que siempre promueve el deporte Con ese deporte que promovemos desde Ingrávidos Desde Radio Marca Y por eso la noticia del día O la noticia de la semana en este caso Va a ser positiva No te pierdas el trivial de Raystick A partir del próximo lunes Y gana dorsales gratuitos Para tus siguientes desafíos Para participar Solo tienes que seguirles en Instagram Arroba Raystick Y ser el más rápido en contestar las preguntas Participa gratis Y convierte en dinero Tus conocimientos sobre deporte Recuerda A partir del lunes En el Instagram de Raystick Bueno, qué ganas tenemos de que Raystick meta carreras Y que veamos el calendario más positivo Y precisamente En esa noticia Que decíamos que iba a transmitir algo de esperanza Están las carreras que han abierto inscripciones esta semana Ultra Sanabre Que nos toca muy de cerquita Para los días 16, 17 y 18 de octubre Ya hemos contado Y luego lo volveremos a hablar en el tiempo de tertulia Que octubre se está convirtiendo en el mes de las carreras por montaña Por lo menos todos los tenemos ahí fijadas También hay carreras en Por supuesto en septiembre Y a lo largo de la temporada estival Ya veremos A ver cómo va avanzando Toda la situación del coronavirus Y a ver qué medidas De limitaciones hay A partir de que se levante la cuarentena Y Trail Ibiza Tres días Trail Ibiza Que también ha abierto inscripciones Para primer fin de semana de diciembre Una carrera también por etapas Ambas carreras por etapas Ultra Sanabre Y tres días Trail Ibiza Que abre en inscripciones Con un mensaje de esperanza Y pese a que puede haber alguna voz crítica Contra ellos Yo creo que por lo menos a nivel personal Y a nivel de corredor A todos nos lanza un mensaje positivo No sé cómo lo veis vosotros Dani Sanabre A Jorge Villaruelo ¿Qué tal? Bienvenidos a Ingrávidos Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanjo Jorge, ¿cómo ven? Pues sí, yo Da un poco de esperanza Que se empiece a oír hablar de carreras De abertura de inscripciones Habrá que ver Habrá que ver también Cómo se mueven Son octubre Digamos que es un mes Todavía Que faltan bastantes meses Pero las carreras de verano Y especialmente carreras De ámbito internacional En la que se requieran muchos viajes Eso ya sería en otras palabras Yo creo Sería igual un poco Un poco inconsciencia ¿No? Abrir a inscripciones Para ese tipo de pruebas ¿Dani? Bueno, yo lo que veo Es que es complicado Que con esta situación Aunque se habrán inscripciones Para algunos eventos La gente se apunte ¿No? Porque bueno Todavía La incertidumbre que hay Con la situación Es bastante grande Y aunque octubre parece Que queda lejos Bueno, vamos a ver Cómo evoluciona esto Cómo vamos pudiendo Poco a poco Recuperar la vida normal Y a ver si en octubre Podemos celebrar eventos Yo firmo Que estemos en blanco Hasta septiembre Y a partir de octubre Podamos recuperar la normalidad Bueno, ya te contaré Luego veremos Cuando hablemos Con alguno de sus directores Veremos que ya hay gente Corredores inscritos Para estas pruebas Así te contestan A las dudas que tú tienes Danilo Sanz ¿Qué tal? Muy buenas, corredor Bienvenido a Radio Marca Muy buenas Bueno, tengo la misma pregunta Que le he hecho a Jorge Y a Dani ¿Cómo ves la apertura De inscripciones Ahora mismo De pruebas Para este otoño? Bueno, por mi parte Como corredor positivo Porque todo lo que sea Que podamos volver a competir Y que vuelva a la vida normal Lo antes posible Y aunque sea en octubre Para mí es positivo Y bueno, también es algo De esperanza Y de positividad Que es lo que se necesita En estos momentos Yo creo Para todo el mundo Bueno, ¿cómo lo vives? Primero te voy a preguntar Como deportista Y luego le voy a contar A todos los oyentes de Ingravidos Que a lo mejor No conocen tanto a Danilo Sanz Aunque es uno de los corredores Con más proyección Del panorama nacional Incluso internacional Yo creo Solo hay que ver Los títulos internacionales Que ya tienes Y el palmarés Que has conseguido En pruebas como La Transvulcania Por ejemplo Que te has visto Con los mejores Corredores del planeta Es cómo lo llevas Tú estos días Yo no sé Si eres De la vertiente De Pablo Villa De no voy a poder Entrenar Como yo entreno Me voy a dedicar A otra cosa O de la vertiente Por ejemplo Que estuvimos La semana pasada De Maite Mayora Que se había convertido En ciclista Encima de un rodillo Yo soy más como Maite O sea Yo la verdad Que los primeros días Lo pasé un poco mal Porque te cuesta Acostumbrarte a la situación Pero una vez asimilada Y teniendo Lo que tenemos en casa En mi caso Es un rodillo Pues bueno Ahí estoy pasando horas Y la verdad Que no soportaría No entrenar O sea No aguantaría en casa Si no entrenara Y bueno Siempre con sesiones cortas Y cambiando entrenos Si se necesita por la cabeza Pero bueno Entrenando Y con esperanza Y positividad De que se vuelva Lo antes posible Y volver a Digamos A las competiciones E intentar perder La menos forma posible ¿Lo fías todo el rodillo O completas De alguna otra manera? ¿Eres de los que también Se han cogido Sus cuatro metros cuadrados Y se han corrido Algún maratón? No Eso ya me parece Un poco más excesivo Pero en mi caso Lo hago el rodillo He hecho partes De la temporada Entrenando en bici Es algo que luego Bastante normal Y no me cuesta Y bueno Hago tanto sesiones Digamos De rodajes Como cambios Y luego algún día De fuerza A la semana Y bueno Poco a poco Y también Disfrutando un poco De lo que se puede Jorge Hola Dani ¿Cómo estás? Hola Jorge ¿Qué tal? Oye Te quería preguntar Tú eres un corredor Que además En los primeros meses Del año Siempre está Bueno Que compaginas Un poco La temporada De cross Que venís Del atletismo Con las carreras Por montaña ¿Crees que este año Has tenido que acortar Digamos Esa temporada De cross Y cómo Sería ¿Cómo piensas Que será El Dani Ossant Sin esa preparación En el cross? Siento que Bueno La temporada De cross Justo me dio Para acabarla Porque realizamos El campeonato España De cross En Zaragoza La última semana Antes del confinamiento Y también Realice el campeonato España De kilómetro Vertical En Jaén Y bueno La verdad Que no tenía Muy buenas Sensaciones En el sentido De los entrenos De montaña Tenía ciertas Molestias Y algunas Sobrecargando En gemelo Y me ha venido Bien un poco Para recuperar Y volver a Afrontar la temporada Un poco De menos a más Y bueno Como habéis comentado Lo gordo Y si Afortunadamente Ocurre Será en septiembre Y octubre E intentar llegar A septiembre Y octubre En la mejor forma Posible Y bueno Cambiar los planes Pero yo espero Que el cuerpo Aguante Y bueno Para eso estoy ahora Digamos haciendo Como una pretemporada Otra vez Como si fuera Fuera noviembre Dani Hola Dani ¿Qué tal? Buenas tardes Al margen De lo físico ¿Cómo va esto Psicológicamente? Porque bueno Ya al principio Nos centramos más Los primeros días Del confinamiento Un poco En el aspecto físico A ver cómo podemos Entrenar en casa Pero el tema psicológico También es como que va Pesando a medida Que van transcurriendo Los días Y parece que bueno Que se va a alargar Hasta finales de abril ¿Cómo lo llevas Psicológicamente? Aunque puedas Entrenar así Entre cuatro paredes Pero bueno El encerramiento Bueno pues La verdad que como te comento Al principio Era cuando peor Lo pasé Y ahora Me lo tomé Desde el principio Y lo he digamos Comentado Que como si fuera Esto una ultra Entonces de menos a más Intentando ahora Yo creo que estamos Por la mitad Pues bueno Intentando guardar fuerzas Para el final Y bueno De verdad que No me siento No me disgusta Entrenar Digamos en el rodillo Y bueno Que también Es como cambiar La rutina Que si tienes de normal Pues cambiarla Y bueno Ahí voy poco a poco Espero que la cabeza aguante Aunque es verdad Que hay días Y momentos En los que se hace Bastante duro Pero bueno Yo de momento Me siento motivado aún Bueno tienes además Una trayectoria por delante Aunque luego Lo vamos a hablar En el tiempo de Tertulia Que lo dejamos el otro día Ahí en el aire Los corredores De la próxima década Yo creo que incluso Te queda más de una década Al nivel más alto Estás por supuesto ahí Ahora te vamos a preguntar Además ¿Quiénes para ti Serían esos principales Rebales Que tú tendrías En las cimas De las montañas Pero yo te quiero preguntar Un poco por esa vertiente Durante esta semana He hablado con bastantes médicos Enfermeras Personal sanitario Que bueno Todos coinciden En que están ahora mismo Por supuesto Viven una situación Muy complicada Pero asumen su trabajo Con esa responsabilidad Con respecto a Esa profesión Que ellos han elegido Y precisamente Todos coincidían En ese mensaje De que bueno Estamos expuestos Estamos en primera línea Muchos vamos a enfermar Pero nos dedicamos A esto Por esa vocación Al paciente Y ayudar A los demás Yo no sé cómo lo ves tú Como estudiante de medicina De cuarto Que además me consta Que ya te has ofrecido Para intentar ayudar En todo lo que se pueda Pues exactamente La misma situación Nosotros como estudiantes Nos hemos apuntado Al que quería Como ayudar En lo que se pueda Y siempre con nuestros conocimientos Y bueno También recibimos Clases de medicina Por ejemplo En mi caso De medicina interna Tengo una asignatura Que es de los que más Están afectados Y las damos A las 7 de la mañana Porque es cuando menos trabajan Pero en el caso De los estudiantes Con el médico La verdad que ha habido Bastante unión Y mira Antes se veía Bastante alejado Y había como una gran barrera Y ahora pues todos Somos una gran familia Y por nuestra parte Pues mostramos Muchísimo apoyo Hacia ellos Y bueno Es para lo que nos están Preparando a nosotros Y para lo que han sido Preparados ellos Y bueno Nunca nadie se esperaba Esta situación Pero la verdad que Es asombrante De ver como Como alguien Que digamos No ha estado preparado Para una situación La está llevando De una manera Yo creo que Muy buena Decías que te habías Ofrecido como voluntario Cuéntale un poco A los oyentes De Ingrávido Al margen del Daniel Sanz Corredor Donde estudias medicina Y donde te has ofrecido Voluntario Donde te podrías Crees que podrías Ser activado Entre comillas Para echar una mano A los servicios médicos Bueno En nuestro caso Yo estudio aquí en Zaragoza En la Universidad de Zaragoza Y mira Pues nos han dividido Digamos en diferentes cursos Sobre todo sexto Quinto y cuarto Y bueno Pues a nosotros en cuarto Sobre todo A nivel de diagnóstico Precoz Diagnóstico a nivel Digamos por teléfono Y bueno Es lo que más Digamos sería nuestra tarea De momento No estamos ejerciendo Y bueno La situación Por lo menos aquí en Zaragoza Se está controlando un poco Probablemente no lo tengamos que hacer Pero bueno Sería nuestra función Y yo creo que Es una función bastante útil Y que ayudaría Podríamos ayudar En ese sentido ¿Cómo lo ves? ¿Crees que van a llegar a activarte Ahora A corto o medio plazo? Yo creo que no O sea Por lo que a nosotros Nos comentan La situación O sea La famosa curva Se supone que está Que está aplanándose Entonces En Zaragoza Por lo menos Está todo controlado Es cierto que De UCI van un poco justos Pero por lo demás Está bastante controlado Y bueno En principio A medio Corto plazo No En el futuro Pues no se sabe Pero bueno Nosotros estamos predispuestos Y la verdad que No habría ningún problema Si tuviéramos que Digamos Ejerteler En esa faceta El mensaje que danza Dani Es el que coincide Con el de Jorge ¿No? Que parece que en Aragón Habéis tenido la barrera Más alta O no quiere ir el bicho Para allá ¿No Jorge? Bueno Yo creo que Vosotros igual Conocéis mejor los datos No hay comunidades Que están Digamos Sufriéndolo más También Aragón No es una de las comunidades Con mayor población Y en ese sentido Pues yo creo que también Se nota Sobre todo En las partes Pues más recónditas De Aragón ¿No? No sé Ojalá Se vaya frenando En todos sitios La verdad Pregúntale a Dani Si quieres Pues Dani Yo quería preguntarte También porque Yo sé que tú En el día a día Normal en la rutina Pues no te voy a decir Que eres un chico estresado Pero tienes una agenda Que habría que verla ¿No? Para compaginar un poco Pues esos estudios Los entrenamientos No sé si podemos hacer Un poco una lectura positiva O un Si has aprovechado Estos tiempos En los que igual No tienes la agenda Tan 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 llena Y si eso De alguna manera Te ha cambiado La manera de ver De ver tu vida ¿No? De ver tu relación Con el deporte Tu día a día No sé Cuéntanos Bueno En ese sentido La verdad que Mi vida Cambiar mucho No ha cambiado O sea Porque nosotros Recibimos clases Cuando no estoy en clase Por la mañana Por ejemplo Estoy entrenando Y luego por la tarde El tiempo que tengo La aprovecho a estudiar Principalmente porque En teoría Nosotros tenemos Exámenes en junio Y o sea No nos queda otra Que digamos Hacer vida Vida normal Y intentar Hacer todo lo posible Para luego Intentar aprobar los exámenes Porque cuando vuelva A la normalidad Yo creo que a nosotros No nos van a dar Ninguna facilidad Y bueno En ese sentido No me ha cambiado Mucho la vida Y sigo Digamos Con la misma vida Estresante Aunque bueno En casa Y para mí El no tener que desclasarme En una ciudad como Zaragoza Me gana muchísimo tiempo Y me permite Por ejemplo Descansar Pues igual una hora O dos horas más al día Dani Sanabria Para ir despidiendo A Dani Sanabria Sí pues mira Vamos a aprovechar También deportista De buen nivel Además Dani Te quería hacer Una pregunta ¿Tú crees que En general Los corredores Descuidamos El deporte Desde el punto de vista De la salud Que todos sabemos Mucho de carreras De zapatillas De entrenamientos Pero a mí me da la sensación Tengo la opinión De que No nos fijamos mucho En si estamos corriendo Bien Desde el punto de vista De la salud No sé ¿Tú cómo ves esto? Hay mucho enteradillo En el mundo del trail ¿O crees que la gente Es consciente De estos sobresfuerzos Y realmente Bueno Se prepara bien O se hacen las pruebas Suficientes ¿O tú cómo lo ves esto? Bueno En ese sentido O sea Te doy la razón O sea El deporte de Dite Para empezar No es bueno Para la salud Y es lo que a nosotros Nos transmite Y no es bueno Pero a nivel Del deporte popular En ese sentido Sí que creo que Falta un poco De pruebas de esfuerzo Miras el corazón Para evitar otros problemas Y otro de los problemas Que más se está habiendo Es el caso de la nutrición Excesivas dietas Pueden afectar muchísimo A nivel de la vida De una persona Y yo creo que es lo que más En mi caso Porque también es verdad Que estoy estudiando En este cuatrimestre También digestivo Me estoy dando cuenta De que quizá Las dietas Que se estén realizando Igual son las adecuadas Para el rendimiento Pero de cara a un futuro Pueden afectar muchísimo Y bueno Es algo que es un tema Que cada vez Está teniendo mayor importancia A ver Cuéntanos un ejemplo Ya cerramos con eso ¿Qué dietas Has visto tú Muy peligrosas Que se estén haciendo O que tú tienes controlado Que hacen los corredores Quizás más a nivel amateur Bueno Más que O sea Dietas específicas ¿Alguna curiosidad? Yo por ejemplo Gente que basa mucho Las dietas En grasas Y quita mucho El carbohidrato A nivel de salud Por lo menos A nosotros Lo que nos han transmitido Es que no es muy adecuado A nivel de salud Y es algo Que se utiliza bastante A nivel del deporte O lo menos Yo sé De corredores Que utilizan Ese tipo de dietas Y bueno Igual el rendimiento Dani Perdona que te interrumpa Que quitan Qitan la grasa O que quitan el carbohidrato Al revés Qitan el carbohidrato Y utilizan más Como fuente energética diaria Digamos la grasa El lípido Sí Entonces Eso a nivel Por ejemplo De la absorción A nivel del intestino Puede ser bastante negativo Pero bueno Claro También buscas El rendimiento máximo De tu cuerpo Y entonces No sé si me entiendes Deberíamos dejar De hacer muchísimas cosas Para que dentro De unos años No nos pasara No nos pasara factura Bueno Daniel Sanz Muchas gracias Por haber estado En este viernes Raro Otra vez Que no sé Si desearte Que te activen O no te activen Porque yo me imagino Que la vocación También quieres Colaborar Y poner tu granito De arena Ante esta situación Que tenemos Con la pandemia Del coronavirus Pero que bueno Que te seguiremos De cerca Y ya veremos Y si te activan Pues te llamaremos Para preguntarte A ver un poco Cuáles son las funciones Que te toca hacer ¿Vale? Venga Mucho ánimo a todos Venga Un saludo Cuídate Un abrazo Radio Marca 24 horas diarias De deporte Radio Marca Radio Marca La única emisora Que habla solo De deporte ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad En una carrera A través de las ondas Ingrávidos Tu programa de trail running Montaña y aventura En Radio Marca Escúchalo cuando Y como quieras En plena subida O en plena bajada Busca Ingrávidos En iTunes Evox O Youtube Y todos los viernes A partir de las 7 y media De la tarde En la radio del deporte Síguenos en redes sociales Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca ¿Estás listo para ser seleccionado Por tu país? ¿Quieres luchar por el control De la frontera Con tus zapatillas? Tu carrera es La transfronteriza El campeonato ibérico Que enfrentará a España Y Portugal El día 7 de junio Viste la roja O la camisola verde Con tres distancias 33, 21 Y 10 kilómetros Trail running Para todos En la raya Entre dos países Para celebrar Una fiesta deportiva Más info e inscripciones En www.transfronteriza.es Alexa abre Radio Marca Te escucho Alexa lanza Radio Marca Te oigo Alexa inicia Radio Marca Te siento Tiki tiki tín Estas son las tres sencillas frases Con las que ahora puedes escuchar En directo Radio Marca En los altavoces inteligentes Alexa De Amazon Y recuerda Puedes escuchar Radio Marca En FM Aplicaciones móviles Marca.com TTT Y ahora también En altavoces inteligentes Tiki tiki tín Tiki tiki tín I got the wind in my bank Get my foot to the floor I ain't coming back To you no more I'm sticking to your shit And you're blowing wine I believe I forgot Coming rain or shine You can cry me a river Cry me a river of tears Yeah, you can cry But I won't turn your mind I gotta get away Get you out of my life You got me running Bueno y vamos a seguir con otro invitado Antonio del Pozo Director de Ultrasanabria y Transfronteriza ¿Qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Bueno, viejo conocido de la casa Escucharéis la cuña de la Transfronteriza Muy breve también la de Ultrasanabria Y es que Antonio y toda la organización De estas dos carreras Que en muy poquito tiempo Se han hecho un hueco En el panorama nacional Internacional Además también Por esos lazos que tiene con Portugal En este caso Estamos hablando de dos carreras Que están muy cerquita Del país luso Pues ha decidido Abrir inscripciones Con un mensaje de normalidad Incluso estábamos hablando aquí A micrófono cerrado Jorge, Dani y yo Bueno, tenemos posturas distintas Sobre lo arriesgado Que es tomar esa decisión En este momento Y quiero que le cuentes un poco A los oyentes de Ingrávidos El porqué De haber abierto inscripciones Para Transfronteriza Que es para el primer fin de semana De junio Me parece que el día 7 De junio O para Ultrasanabria Para ese mes de octubre En el que se está empezando A colocar todas las carreras Que se han ido aplazando De esta primavera Sí, bueno Transfronteriza el 7 de junio Y ya hay Ultrasanabria Del 12 al 18 Del 15 al 18 De octubre Pues bueno En coordinación Con la Diputación de Zamora Que es la principal patrocinador De los eventos Pues se llegó A la conclusión Que queríamos permitir Un mensaje De tranquilidad Un mensaje De dentro De la gravedad Que hay De dentro De la situación Tan excepcional Que tenemos Pues intentar Transmitir Un mensaje De tranquilidad No solo Al participante Sino a las comarcas Donde se desarrollan Los eventos Porque son eventos Muy importantes Para las comarcas Para Pues eso Estamos hablando De zonas rurales De la famosa España vaciada Que hablamos todos Y que les viene Muy bien Les viene Una inyección Económica Como Suponen Estos Estos dos Eventos Y principalmente La razón Ha sido esa ¿Cuál ha sido La respuesta? Es decir Me imagino Que habrá habido Gente que no lo ha entendido El hecho De que hayáis Abierto inscripciones Sobre todo Me imagino Que en el caso De la transfronteriza Que es para El mes de junio ¿Qué es lo que habéis Percibido Dentro del sector De corredores Seguidores Que podéis tener En las redes sociales? Sí Sobre todo Lo que tú dices Transfronteriza Y porque bueno Transfronteriza sabemos Que es una carrera Muy especial Peculiar La mitad De los corredores Son portugueses Y la otra mitad Españoles Y hay que tener en cuenta Que esta situación Todavía no se ha desarrollado O no ha llegado tanto Como está en España A Portugal Y bueno Pues están un poco Reacios Ahora mismo A venir a España Esa es la conclusión Que hemos llegado De venir a España Con la situación actual Pero Las inscripciones Van muy bien Más o menos Como Todos los años No sé Ahora mismo El número Yo creo que pasaremos De la centena Y Lo que se quería Es eso Pues lo que decía antes Transmitir una situación De normalidad Está claro Que el desarrollo Va a estar complicado Estamos hablando Del 7 de junio Que quedan Pues dos meses Y va a estar Muy complicado Pero bueno Si hay que llegar A un aplazamiento Pues nosotros Ya hemos dicho Que quien Quiera la devolución Pues se devuelve El 100% De las inscripciones O que quieran Para el año siguiente Pero nuestra idea Es un aplazamiento Para final de año Si se llega a producir O si no se resuelve esto Dani Sanabria Hola Antonio ¿Qué tal? Buenas tardes Hola buenas Buenas Dani A ver Quería preguntarte ¿Cuál es El nivel de confianza El porcentaje De confianza real Que tú tienes En que Transfronteriza Que se celebra Ya en breve Es la primera semana De junio Pues eso Que pueda celebrarse Porque es que Hay muchos eventos Que ya han cancelado Durante el mes de junio Incluso posteriores A esa fecha Y parece un poco utópico ¿No? Viendo la situación actual Que la primera semana De junio Se pueda hacer Una carrera Aunque me sorprendía Lo que comentabas De la cantidad De inscritos Que parece que va Como cualquier otra edición Entonces eso ¿Cuál es realmente Si quieres dar un porcentaje O el nivel de confianza Que tú tienes Personalmente Para que Al margen del mensaje De normalidad Que queráis transmitir Pues tú tienes Dentro de ti Para celebrar la carrera Sí Lo que hablabas De inscripciones Igual que Contra Fronteriza Está pasando Con Ultrasenabria Más o menos El porcentaje De inscrito Un poco mayor y todo Bueno Ultrasenabria Va creciendo cada año El porcentaje A estas alturas Que llevamos dos semanas Con las inscripciones Abiertas Pues es superior Al del año pasado Es decir Que la gente Está respondiendo ¿El porcentaje Del tema De Transfronteriza? Pues yo sinceramente Lo veo complicado No sé Por decir que Un número Vamos a poner Que al 80% Yo lo veo muy complicado Sacar la prueba Delante del 7 de junio Dada la situación actual Y porque yo creo Desde mi punto de vista Ahora mismo Si no es Realmente No es una decisión nuestra Realmente Tú tienes en cuenta Todos los equipos de pruebas Conllevan una serie De permisos A nivel A nivel De los organismos Y de las instituciones Entonces Como dependemos De ellos Pues yo creo Que va a estar muy complicado Aunque se Terminaba O finalizada En estado De alarma En un supuesto Mediados de abril O finales de abril No creo que nos dejen Juntarnos Un número Grande De personas Desde mi punto de vista Va a ir escalonado Es decir Que no llegaríamos Ya te digo Un 80% Yo creo que no llegaríamos A la fronteriza Entonces Se barajan Diferentes opciones Un aplazamiento Para final de año El tema El tema de suspenderla No En ningún momento Hemos barajado Una suspensión Total este año Creemos que Hay que transmitir eso Que se puede hacer Más adelante Aunque coincidamos Muchas Muchas carreras O muchas pruebas Si en vez de tener 800 Tenemos 300 Pues es lo que Es lo que tenemos Pero nuestra idea Es sacarla adelante Jorge Hola Antonio Yo me preguntaba Si en el caso Hipotético De que se pudiera celebrar Bueno Tanto transfronteriza Como Ultrasanabria Si tenéis alguna Vais tomar alguna medida O os habéis preocupado Un poco Del entrenamiento Con el que van a llegar Los corredores Y en ese sentido Si puede haber algún cambio O si eso lo contempláis De alguna manera Son pruebas Con diferentes Modalidades Que tiene la opción Pues transfronteriza 33 De 33 kilómetros Luego 20 Y luego 10 Es decir Que ya va Un poco Con la capacidad De cada uno Están Ultrasanabria Igual Desde la ultra De 110 El gran trail De 62 La marzón de 42 Luego los dos grandes premios De 30 Y 22 Y 20 Es decir Que el que Hacía la ultra Si no se ve Preparado Pues perfectamente Puede hacer la de 62 El que hacía la de 62 Puede hacer la maratón Consideramos Que con las modalidades Que hay Nos podemos adaptar A la preparación De cada De cada corredor Bueno y te voy a preguntar Un poco por el tema Del ultra Sobre todo porque Claro Las carreras No piden permiso Para moverse Del calendario Y hemos visto Como grandes pruebas Del calendario nacional No renuncian Por supuesto A celebrar Su edición De este año También con la incertidumbre De que va a pasar En octubre Luego lo vamos a hablar En el tiempo De tertulia Pero sobre todo El tema De como han irrumpido Pues carreras Como puede ser Transvulcania Con todo lo que arrastra También a nivel internacional La llegada De Peñagolosa También exactamente El mismo fin de semana A lo mejor Que Ultrasanabria Y otras pruebas Que se van a seguir moviendo Según se van aplazando Van a buscar una fecha Lo más cercana Y la fecha Más asequible O los meses Más asequibles Para correr por la montaña Antes de que llegue el frío O la nieve A las grandes cotas Es septiembre Y octubre Entonces No sé cómo lo veis Las carreras Que tenéis fijo El calendario Y a vuestra prueba Cómo llegan Estas carreras Si lo veis Desde un punto de vista Ético Lo veis algo normal No sé cómo lo percibís Como directores Yo desde mi punto de vista Lo veo normal Luego son decisiones Tanto de la dirección De carrera O de instituciones O patrocinadores Ya cada uno Maneja sus intereses Pero yo lo veo normal Yo asumo Que va a ser un año raro Un año diferente Y sí que es verdad Pues todas las que has dicho Se han metido En nuestro periodo De influencia A 15 días arriba A 15 días abajo Aquí una muy cerquita Alto sil Se han metido La semana antes Es decir Bueno Pues la situación Es tan complicada Que tenía que pasar Algo así Porque no todo el mundo Va a suspender Ni todo el mundo Va a aplaudir Entonces Lo vemos así Como una situación Excepcional Pero creemos Que hay que tirar Para adelante Por la prueba En sí Y por la comarca Y por la gente De estos pueblos Dani Sanabria La última para Antonio Sí Antonio Me comentabas antes Que bueno Que realmente Por ejemplo Con Transfronteriza Que no ves muy clara Su celebración Ultrasanabria Queda más lejos Esperemos que Así se pueda Realizar La inversión Tanto de tiempo Como de dinero En un evento Que está Tan en el aire Sobre todo Por esta Transfronteriza Es arriesgar Recursos Digamos De manera Un poco loca Sabiendo Que lo más seguro Es que no pueda Celebrarse O Llegado un momento No sé Una fecha En mayo Si tomáis una decisión De oye La vamos a aplazar No se pierden Recursos O Eso me imagino Que lo Lo tenéis controladísimo Para no gastar Ni un euro A lo tonto Por así decir Sí Está claro Yo no sé El tema De la pérdida De recursos Que hablan Los organizadores Yo como organizador Pues bueno Me voy a las No sé Lo más caro De los eventos Que puede ser La prenda Finisher Si no tienes Vamos a ver Estamos hablando De pruebas Que no tenemos Patrocinadores Que nos regalen Para que me entiendas Dani A nosotros No nos regalan La prenda Finisher Ni tenemos Patrocinadores Muy potentes Que si te la regalan Pues bueno Pues no asumes Pero nuestros mayores gastos Pues prenda Finisher Puede ser Los servicios Que hayamos Al corredor De carlados En autobuses Gratis La comida A fin de evento Gratis Todo eso Se puede aplazar Perfectamente Porque la sudadera Que regales Te va igual La de junio Que la de octubre Es la misma Y Entonces yo Desde mi punto De vista Como organizador Un humilde Entre comillas De decir No soy un gran organizador De un gran evento Pero Si te lo Montas bien Y piensas Que puede haber Un aplazamiento No tiene por qué Suponerte ningún gasto Hombre Yo entiendo Que al corredor Que viene Si tiene reservado Un alojamiento Y ese alojamiento Depende por donde lo reserves Si te Te detraen Una cantidad De lo que ha reservado Pues lo pierdes Pero un organizador No entiendo En que pueden perder Económicamente No lo sé A mí no me pasa No lo sé Te voy a hacer la última Antes de despedirte Antonio La semana pasada Tuvimos a Maite Mayora Que es policía local En el Goibar Nos estuvo contando Un poco su experiencia Personal Con respecto al confinamiento Con los vecinos Y ciudadanos De ahí De esa localidad De Euskadi ¿Cómo lo estás viviendo Tú como policía nacional? Porque el que no lo sepa Antonio del Pozo Además de organizador Es policía nacional Y estos días Pues también es el servicio Esencial Y le está tocando Estar en la calle Yo no sé ¿Cómo se portan Los ciudadanos De Zamora Con respecto A esa cuarentena Y qué problemas Podéis estar teniendo Estos días No sé Si te encuentras Con alguien corriendo Que a lo mejor Incluso tienes que ir tú A darle detrás De las orejas No La verdad es que Corriendo No me he encontrado nadie Bueno pues En general La sociedad Yo hablo de la Zamorana En los medios de comunicación Estamos escuchando En general De todo el país Yo hablo de la Zamorana Se está portando muy bien Excepcionalmente Tenemos que hablar Que hay casos puntuales Pues bueno Como en todos los sitios Hay personas Que se salen Puntualmente De la norma Se corrige Y ya está Pero en general La sociedad Zamorana Está portando muy bien Se están quedando En sus casas Y salen Para lo que Para lo que se les permite Para Pues para trabajar Quien puede Para acceder A la comida Y A determinados servicios Y en general Yo transmito Desde Zamora En una situación De normalidad Vuelvo a repetir Dentro de la De la gravedad Que hay Y dentro De lo que Si notamos Pues la sociedad Está muy preocupada Y dentro De ese miedo Pues te Te lleva A quedarte en casa Y a cumplir Lo que te dicen Las autoridades Entonces En Zamora La situación Es esa De que Se está cumpliendo No al 100% Pero Un porcentaje Muy elevado De la sociedad Lo está cumpliendo Hemos tenido El primer invitado Del programa Que era Daniel Sanz Que nos contaba Cómo estaba La situación En Aragón Más o menos Controlada Sabemos por Jorge Que también Pues que bueno Que el bicho No ha entrado mucho En Aragón Ni en Huesca En el Pirineo Sabemos también Por ejemplo Por Maite Mayor La semana pasada Que en el Goibar La cosa estaba Muy controlada Pero precisamente En Ibar Al lado La situación Era totalmente distinta ¿Cómo está Zamora Con respecto al coronavirus? ¿Cómo están los hospitales? ¿O qué percibes tú De la sociedad? Zamora Yo por lo que percibo O por lo que oigo En los medios Porque hay que tener en cuenta Que yo Salgo a trabajar Mis 13 horas Cada dos días Pero luego Estoy en mi casa Confinado Como los demás Yo lo que escucho En las noticias Y eso Que Zamora No tiene tantos contagios O el pico No está tan alto Como en otras provincias Por ejemplo El caso de Soria Aparte que es muy grave Que es una provincia Parecida a Zamora Una población envejecida Y pequeña Con unos recursos sanitarios Muy limitados Y esperemos Y crucemos los dedos Para seguir así Porque aquí La sanidad En los sitios pequeños Está muy limitada En los hospitales Es pequeño Y la sociedad Está muy envejecida Aquí en Zamora A la media de edad Pues yo creo que Debe ser las provincias Más altas de España Entonces crucemos los dedos Para seguir así Para que la gente Se quede en casa Y por lo menos Que aunque nos sigamos Contagiando Pues que siga Que no crezca tanto El pico O la curva Eso de lo que hablan Que sea más Estacionada Antonio del Pozo Director de Transfronteriza Ultrasanable Queríamos conocer Un poco de la impresión Y el porqué De la apertura De estas dos pruebas Hay más Que han aprovechado Este momento Para lanzar un mensaje De tranquilidad Que haya mucha suerte Y seguiremos muy de cerca A ver qué sucede Con esa transfronteriza Ahora en junio Y en el Ultrasanabria En el mes de octubre Gracias por haber estado en Ingrávido Muchas gracias Cuidaros chicos Igual Un saludo Radio Marca 24 horas diarias De deporte Radio Marca Radio Marca La única emisora Que habla solo De deporte ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad En una carrera A través de las ondas Ingrávidos Tu programa de trail running Montaña Y aventura En Radio Marca Escúchalo Cuando y como quieras En plena subida O en plena bajada Busca Ingrávidos En iTunes Evox O Youtube Y todos los viernes A partir de las 7 y media De la tarde En la radio del deporte Síguenos en redes sociales Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca Joca One One La marca que nació En las montañas Y que gracias a su Máxima amortiguación Y estabilidad Satisface las necesidades De todo tipo de corredor Triatletas Ultrarunners Corredores de montaña Y velocistas Confían en su gran ligereza Y máxima amortiguación Joca One One Queremos que corras Más rápido Más seguro Más lejos Y por más tiempo Queremos que seas valiente Y que no tengas miedo a volar Time to Fly Disponibles en tu tienda Running de confianza ¿Eres de asfalto O de montaña? ¿Disfrutas con la velocidad O la aventura? Solo Runners Es tu sitio Ven a conocernos Distribuidor oficial De Joca Altra O Salomon S Lab En Valladolid Visítanos en la calle Recondo 31 O desde cualquier punto del planeta En www.solorunners.com Y si quieres correr con nosotros Apúntate a nuestro club Disfruta de tu pasión En el mejor ambiente Y con los mejores profesionales Solo Runners Tu meta Nuestro trabajo Es hora de activarte Activa Valladolid Salud Es el centro para tu puesta A punto para la temporada Running Trail Running Outdoor Tu pasión En las mejores manos Prueba de esfuerzo Realizada por los mejores cardiólogos Y graduados en ciencias De la actividad física Y del deporte Con tu informe cardiológico Y tu informe de zonas De entrenamiento Por solo 75 euros Activa Valladolid Salud Avenida Ramón Pradera 22 Visítanos en www.activavalladolidsalud.com Teléfono 983-34-5032 Ingrávidos Juanjo López I got to get this feeling Up my chest The doctor says Oh I need more to rest Since every day I love you less and less Unless Unless I know I feel it in my bones I'm sick I'm tired I stay in control Oh yes I feel A load upon a wheel I got to know What's not and what's real Oh yes I'm stressed I'm sorry I digress Impressed You dressed I'm so I say Oh I'm my parents love me Oh Vamos con nuestro tiempo de opinión y de análisis Estoy mirando ahora justo Antes de volver a hablar con Dani Sanabra, Jorge Millaruelo y Abel Recknall Que se va a incorporar también a los micrófonos de Radiomarca El gel hidroalcohólico higienizante de manos con extracto de limón y glicerina Que tenemos aquí en Radiomarca en el estudio Estamos aquí súper higiénicos Es decir, vamos a lanzar un mensaje de que tenemos que limpiarnos Mucho las manos Que seguro que Raquel Blasco Nuestra doctora de referencia seguro que lo agradece No sé si Jorge o Dani Vosotros también tenéis gel ¿Estáis limpiándoos las manos todos los días desde que la escuchamos? ¿O ya lo hacíais de por sí? Sí, sí Bueno, yo lo hacía de antes Pero vamos Me doy cuenta de que de 10-12 veces al día No baja que me esté lavando las manos Cualquier cosita Lavarse las manos Y también tengo el gel hidroalcohólico Tengo aquí también un bote Que lo voy dosificando día a día Aquí estoy yo dándome cada dos por tres aquí en el estudio Que está Gonzalo también riéndose ahí al otro lado de la pecera Que me ve como me voy frotando las manos poco a poco Y se te quedan suaves, suaves, ¿no? Se me quedan suaves como el culito de un bebé ¿Tú qué tal? ¿Tú también lo haces, Jorge, o no? Yo estoy todo el día yendo al baño Además también con la pequeña He pillado ya el vicio de ir ahí a lavar las manos Entre los dedos Bueno, como nos han enseñado ahora a hacerlo bien Que yo creo que antes Lo que es lavarse bien, bien, bien las manos No se hacía mucho Bueno, cuatro creo que lo hacían Abel Reynor, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, chicos? Aquí, bueno, yo como estoy todo el día aquí en la finca O cavando, o poniendo, quitando Haciendo trabajos, tengo que estar en el sitio Tengo que estar lavándome las manos continuamente también Bueno, bueno Así que tal Ya quedan pocas cosas por arreglar Como dice Aroa Ahora ya hemos arreglado prácticamente todo lo que hay que arreglar O sea, que hay que inventarse nuevas tareas Ahora es fastidio Se puede destruir también Claro, eso estaba yo pensando Hay que destruir y volver a montar No, o puedo no hacer nada Que sería genial Bueno, ya veo cómo has entrado No habíamos hablado contigo desde el confinamiento ¿Cómo lo lleváis? Es decir, ya sé que estás haciendo labores en el hogar Pero bueno, ¿cómo lo llevas además a mayores de tú? Y el vivir al lado de una deportista de élite también Que me imagino que también estará aquí Se sube por las paredes No lo sé Claro, el problema no es que sea deportista o de élite o no El problema es que Aroa no puede estar parada más de media hora Entonces Pues podéis imaginaros O sea, yo nunca he entrenado tanto en mi vida como esta cuarentena Os digo de verdad Pero claro, en la finca En la propiedad Ejercicio de fuerza Ejercicio de propiedad de ción Yo qué sé Cosas que ni hacía antes, ¿sabes? Pero bueno Es que Es que yo no me siento bien Estando en el sofá Mientras ella está entrenando alrededor de la casa Es como Tengo este Como remordimiento, ¿sabes? Entonces al final Pues acabas Entrenando Trabajando Trabajando ya en lo que Tengo que trabajar Y haciendo así un poco Pasar el día Como se puede Si hace falta tú dilo Que no se entera nadie Te llamamos de vez en cuando Todos los días Para darte un rato de descanso Te llamamos Nos vamos turnando Te llamamos Jorge un rato Yo te llamo otro rato Dani otro rato Y bueno, pues Dice Gonzalo Que también se ofrece También a llamarte Joder, es que No paramos, tío No paramos A ver si ahora ya Quedan pocas cosas por hacer Ya solo entrenamos Y ya Por lo menos el resto del día Puedo no hacer nada Que esté bien De vez en cuando No hacer nada también Yo Creo que hay que defender Esa parte también Que no hacer nada Bueno y te voy a preguntar un poco Porque además Vosotros que tenéis una Y coméis De forma muy especial ¿Qué tal estáis teniendo Para el abastecimiento De comida Y demás historias? Cero problemas La verdad No Hacemos la compra Bueno Como la mayoría De la gente Espero Cada Nosotros cada 8 o 10 días Sale uno de nosotros A hacer la compra Y las tiendas Que normalmente Frecuentamos Aparte de los grandes Supermercados Sí No hemos tenido Ningún problema La verdad No veo No hemos visto Esa sensación De pánico Ni de la gente Comprando masivamente No hemos notado Ningún cambio La verdad Solo en la gasolina Que parece ser No sé por ahí Por España O el resto de España Pero aquí está tirada de precio Supongo que será Generalizado Pero no Ningún problema Con la alimentación Al contrario Bastante bien de todo Sin problema Está preguntándome Gonzalo Coge el micrófono Ya te lo estoy diciendo No lo va a coger Hasta el último programa De la temporada Que dónde vives Para ir a echar gasolina Creo Que como dices En el resto de España En Galicia En Galicia En Vigo Coluso Vamos a ver Hemos estado hablando Esta semana Me imagino Estas semanas Has estado También a la escucha Bueno Sobre todo Una de las noticias Lo que estamos viendo Es que se están recolocando Todas las carreras Que se iban a celebrar Las grandes carreras Son las que más nombre Están teniendo Que se están pasando De la primavera Al otoño Al mes de octubre En un mes de octubre En el que yo no sé Cómo vamos a dar abasto Todos Para cubrir carreras Con cuatro o cinco Los principales fines de semana No sé cómo lo vives tú O lo estás viendo Pues mira Con Aroa en casa Pues un poco también Todos son incógnitas ¿No? O sea como Hace poco le hicieron Una entrevista también Un par de días Y le preguntaban Por el calendario Que Aroa Es que ni habla Del calendario Ya no cuenta Con tener un calendario De hecho No es ni siquiera Importante Ahora mismo Y para ella ¿No? En este sentido ¿Por qué? Porque no sabe Si va a empezar Su calendario En julio Agosto O en septiembre Y al final Si empiezas un calendario En septiembre Pues no hay Prácticamente No es calendario Son dos carreras Al año Y ya está Entonces ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo Que al final Las carreras buenas Que se han cambiado De fecha Y no se han cancelado Que se acumularán Todas obviamente Entre octubre Y noviembre Pues generarán La duda Para los corredores Élite A qué carrera Van a ir Los corredores Que ya Tenían pensado Ir Pues se plantearán La devolución O irse En esas fechas Pero bueno La mayoría De las carreras Grandes Que han cambiado Tienen un Gran número De corredores Y casi todas Están completas Entiendo El problema Es con los corredores Élite Más que Yo creo Porque Por ejemplo Te pongo un ejemplo Real Aroba Tenía pensado Hacer El campeonato De España De Ultras Ahora tendrá Que decidir Cual de las dos Va a hacer Porque están Con una semana De diferencia Y como Aroba Habrá Pues infinidad Y a mí Aroba Tiene muchas amigas Élites También que conocemos Todos Que están En este mismo El problema Que querían hacer A lo mejor Camerato de España De Ultras Transvulcania Etcétera Y se están Juntando todas El mismo mes Entonces tendrán Que decidir Por eso yo creo Que la calidad De los corredores Se va a ver Un poco mermada Porque se van A tener que dividir No lo sé No sé cómo será Eso en el caso De los corredores En nuestro caso ¿Qué te voy a contar Juanjo? Yo ya no sé Cómo vamos a acabar El año Bueno Eso Siempre que Bueno Nosotros normalmente Siempre la gente Que contamos las cosas O que están detrás De las carreras Organizando marketing Comunicación Publicidad Gestión Etcétera Ya sabemos Que hay un cacao Igual que hay En el resto De la sociedad Y estamos esperando A las ayudas Que también pueda dar El gobierno Pues a todos los autónomos Que bueno Hemos conocido Alguna buena noticia Esta semana Pero aún todavía Creo que queda Muchísimo por trabajar Y además Yo creo Que tienen que llegar Porque si no Va a ser inviable Y al final Las pequeñas empresas Y los autónomos Pues son Del tejido empresarial De este país Son bastante importantes Para no entrar otra vez En esa lectura Que ya hicimos Y nos pusimos Bastante tristones Aquí en la tertulia De hace dos semanas Creo En relación a la situación Personal que podemos Tener cada uno Decías Hablabas un poco De lo que son La situación de los élites Que bueno Es un 5 o 10% Yo creo que no llega Pero yo por ejemplo Sí que veo La incidencia Que puede haber En grandes carreras Que pese a que se muevan En el calendario Que yo no sé Si el presupuesto De esas carreras Depende mucho De los corredores Pero yo no veo Una transvulcania Ahora Con un 10% De corredores italianos Un 10% De corredores americanos Un 10% De corredores asiáticos Franceses Norteuropeos Yo creo que No se va a dar Esa situación Claro porque No va a haber Esa posibilidad Entonces yo creo que Ahí eso también Afecta mucho A ese tipo de carreras Que tienen un porcentaje Tan alto de extranjeros Que yo creo que Deben ya jugar Con ese escenario De que van a tener Que renunciar A todos ellos Sí y además Si lo pensamos bien No depende tanto Eso ya no es cuestión De élites Es de nacionalidades Esas carreras Todas tienen Muchas nacionalidades Y el problema Ya no es cuando Esto se levante La cuarentena El problema es El tiempo Que les va a quedar A la gente Para poder preparar Esas carreras Que también Es lo mismo Para los élites Porque Aroba me decía A mi que más me da Que me levanten La cuarentena En junio O en julio Como preparo yo Por ejemplo Val de Arán Que es en julio Aunque si hiciese Que yo personalmente Creo que no se hará Porque está muy en la fecha No puedes Ningún corredor Ni amateur Ni profesional Podría preparar En cuestión de días Una carrera Que en teoría Debería preparar En dos meses Entonces Lo mismo Con cualquier nacionalidad Y con cualquier nivel De corredor Amater o élite Yo creo que ahí Es donde va a radicar El problema Y es muy difícil Llevar a octubre Una carrera Y que Mantener ese porcentaje De nacionalidades Tanto amater Como élites Yo personalmente Creo que es más exato Cancelar Y hacer el año siguiente Como hemos hecho Pues bueno Como en el caso De Mute Por ejemplo Y no hemos tenido Ni 150 personas De las 3100 Que han pedido A la revolución O sea Para que te hagas una idea Cuando abramos inscripciones Se van a abrir Por 100 plazas Aproximadamente O ciento y pico Es una carrera Muy consolidada Además Pero bueno Yo sobre todo Me decía Que creo que No va a estar Permitido Ese tráfico Entre países Eso es a lo que iba Y luego Sin volver a lo económico Y voy a decir Que Jorge y Dani Den Ahora también Su impresión Antes de pasar Al segundo tema De la tertulia Es el tema económico Es decir Ir a Transvulcania Tiene un desembolso Para todos los corredores O desplazarte A lo mejor Te estoy hablando De Peñagolosa O otras carreras Que todos conocemos O el Trapirineo Y demás Eso implica Una serie de Desplazamientos De dinero Que tal y como Está la situación Y que todos lo sabemos Habrá a lo mejor Gente que dice Pues yo a lo mejor No me puedo permitir El lujo de pagar 400-500 euros Por irme a dar Entre comillas El capricho De ir a correr En la isla de La Palma Ya Yo creo que también Las líneas aéreas Si me permites Te lo digo por conocimiento ¿Vale? Sí, sí De Madeira Se ha adelantado Precisamente La fecha Un poco Con respecto a este año Para que no se cumpla Un año completo Y así Tú tengas derecho A cambiar Tu vuelo Sin que Sin que te repercutan El coste Porque la aerolínea Tiene que garantizarte El vuelo Durante un periodo De un año La devolución ¿Vale? El cambio de vuelos Entonces Yo creo que Mayo Ayer Iberia Ya hizo Una notificación De que Los vuelos de mayo Ya son Susceptibles De modificación Sin coste Por ejemplo ¿Para qué? Para que Si a ti la carrera Te cambia Pues que tú digas Yo voy en octubre Pero no quiero Comprarme otro vuelo Que te asegures Un poco Que por lo menos El valor El gasto Que tienes En el vuelo Que no lo pierdas Y que te cambien Igual el vuelo Para el mes de octubre Dani Sanabria ¿Cómo ves Esta primera parte Y esas impresiones Que ha hecho también Abel Con relación A todo lo que Estamos viviendo Los cambios de fecha Por ejemplo De Transvulcania Esta semana Que ha irrumpido También en el mes de octubre Y bueno Por la que se está montando Ahí en el otoño De este 2020 Que como vemos Todavía también Está con un gran interrogante Sí, sí Sobre todo Yo veo una congestión En el mes de octubre Dentro de lo que es El otoño El mes de octubre Lo veo hasta arriba De eventos En todo el calendario Vamos En todo el mapa de España Y van a salir perjudicados todos Tanto los que normalmente Tienen la fecha En ese mes Como los que han movido Su fecha De la primavera Ahí a ese mes de octubre Además De no Seguramente Que todavía no puedan venir A participar Corredores De otros países Por el tema De las fronteras Está lo que Tú comentabas Ahora mismo Claro Todo esto Va a perjudicar El bolsillo De muchas personas De muchas familias De muchos corredores Y al final Pues oye Una carrera de montaña Apuntarnos Hacer un viaje Pasar un fin de semana Tiene sus gastos Y no deja de ser Un capricho Ocio Y va a ser una de las cosas A las que bueno Mucha gente Seguramente Tenga que renunciar Si su situación económica Es especialmente apurada Y también Añadir lo que Bueno Lo que comentaba Abel El margen De que quede De meses Para preparar Ese tipo de carreras ¿No? Que una carrera De 20 25 kilómetros Bueno Te la puedes preparar Quieras que no En unos días ¿No? Por así decir Pero los ultras No se preparan En tres o cuatro semanas Entonces bueno Vamos a ver Yo creo que Van a ser perjudicadas Ya te digo Todas las carreras Tanto las que estaban Ya en octubre Como las que se han movido Ahí Así que bueno Igual la mejor opción Lo que decía antes Antonio Si pueden planificarse Para suspender La carrera este año No aplazarla Suspenderla Sin perder dinero Y a esperar al año que viene Pues me parece Una opción bastante inteligente La verdad ¿Cómo has visto Que hablábamos a micrófono cerrado? Y ahora le pregunto también a Jorge ¿Cómo has visto la reflexión? Porque antes de hablar Con Antonio del Pozo Director de Ultrasanabria De Transfronteriza Que hablaba por supuesto De que están muy supeditados A lo que digan las autoridades Permisos Etcétera Etcétera Pero que aún así Han querido abrir Con ese resultado de inscritos Que yo creo que nos ha sorprendido A todos ¿Cómo lo has visto tú? Porque tú antes Estábamos hablando A micrófono cerrado Tú y yo antes Y voy a preguntarle A ver cómo va el tema De inscripciones Porque no creo Que se haya apuntado a nadie No, me ha sorprendido Muchísimo Que diga que el ritmo De inscripciones Al margen del crecimiento natural Que tiene la carrera De Ultrasanabria Pero bueno Que haya un volumen de inscritos Similar simplemente Al del año pasado Ya es un dato Bastante positivo Sobre todo También por la confianza De mucha gente De no dejar tirados Entre comillas A las carreras Y decir Bueno Ya me apuntaré Ya veré cómo estoy más adelante Hay mucha gente Que sí que Bueno Se está inscribiendo A mí me sorprende Pero hay mucha gente Que sí que se está Se está inscribiendo A carreras O a eventos Que bueno Tienen más opciones De cancelarse O de aplazarse Que de celebrarse Yo trabajo con algunas carreras Trabajo con algunas carreras Que se celebran en junio Y bueno Hay gente que se está inscribiendo Y yo A nivel personal Mi opinión es que Los eventos en junio Todavía no van a ser posibles Entonces Bueno Una visión optimista ¿No? También la que nos ha dado Antonio Que no viene mal Yo por ejemplo Yo creo que la gente Necesita eso precisamente ¿No? Que haya aperturas De inscripciones Porque es como Una especie de positividad Y querer Que se realicen las cosas ¿No? Entonces yo creo que es por eso Por lo que a lo mejor Antonio Daba esas buenas Cifras ¿No? No lo sé Bueno Sí Yo creo A mí más que Ultrasanabria No me sorprende Porque primero creo que Todos Porque a nivel personal Como corredor Creo que sí que me apuntaría Te hablo de Ultrasanabria Que me toca más de cerca Pero te puedo hablar de Ibiza Que también me toca más de cerca O Ultrapilineo O Transvulcania Que a lo mejor lo quiero tener Como reto personal Y si no me toca mucho el bolsillo Esta situación Ya veremos a ver Pues a lo mejor Sí que la haría Porque quiero confiar En que tengo algo en octubre Claro Para seguir Hacia adelante Por todo Porque digo Pero a mí me sorprende Por ejemplo Mucho lo de Transfronteriza Y además es que yo personalmente A él a nivel privado Le dije Digo Yo no sé si abriría inscripciones Digo Porque creo que va a ser muy complicado Que se celebre la carrera Porque está ahí pegado Porque yo no sé Qué sucede con otros deportes Que ya hemos hablado A lo largo de De las terturias Que llevamos Desde que llevamos Con el confinamiento Y luego por el hecho De que es una carrera peculiar Como le he dicho Que implica a dos países Con la situación Que tienen los portugueses Que por muy hermanos que son Y los mensajes Que nos están lanzando positivos Etcétera Yo como país No abriría una frontera A un país Que tiene la tasa Que tiene ahora mismo De contagio Como puede ser la española Y una carrera Que pese a que está ahí En la frontera Perdido Donde Cristo Perdió la sandalia En ese caso Tiene mucha participación De por ejemplo Corredores de Madrid Hasta ahora Ha tenido Pues por lo que sea O Madrid O andaluces O extremeños Es decir Que tú no sabes Qué personas Van a estar ahí Y me sorprende Que me dices Que hay más de un centenar De inscritos para la transfronteriza Con un ratio superior A la de otras ediciones Pese a que los portugueses Apenas se están apuntando A mí me sorprende un montón Es lo que saco yo también El limpio De la charla con Antonio No sé cómo lo ves tú Jorge Sí Un poquito lo que estabais diciendo Yo creo que necesitamos Necesitamos ponernos objetivos Para seguir manteniendo La motivación De alguna manera Y la Seguramente La forma más directa O más Fácil De hacerlo Es ponerte Apuntarte una carrera Aunque no sea Digamos lo que la lógica Y la razón Manden en este momento A mí me ha sorprendido muchísimo El dato de Antonio Y lo que también me ha dado Para pensar Al final En todas esas carreras Bueno En todas las carreras Especialmente las más grandes Los intereses que hay Van Son de los organizadores Son de los patrocinadores Son de las instituciones Entonces Esas decisiones De aplazar Cancelar Al año que viene Yo creo que es un debate Que yo por lo menos No tengo una opinión clara Sobre qué es lo que hay que hacer O qué responsabilidad Tiene una carrera Por ejemplo Como Transvulcania Sabiendo lo que mueve Que se vaya a pisarle Entre comillas La fecha A otra carrera Lo que sí que se constata Es eso Que no hay tampoco Una comunidad Digamos en el sentido De organizadores Una comunicación Entre organizadores Que intente lidiar Con estas situaciones Sino que Como en el resto De cosas de la vida O en muchas otras cosas De la vida Cada uno se va Sacando las castañas Del fuego Como puede Yo creo que eso es Vamos Y era imposible antes Y ahora mismo En esta situación Otra cosa es lo que sucede Después El post-coronavirus Pero yo creo que Ahora mismo es imposible Es decir Tú ahora mismo Te encuentras con Antonio en este caso Del pozo Es una carrera más pequeña No es una carrera internacional Pese a que pueda llegar a serlo No tiene una serie de gastos Que como ha admitido Que le implique La suspensión Aplazamiento O celebración Le da un poco Entre comillas igual Es decir Las pérdidas pueden ser mínimas Pero yo no sé Una gran carrera Que tampoco conozco Un poco la idosincrasia Con contratos ya a lo mejor firmados Lo que le puede permitir O lo que le puede suponer A la hora de De suspender la prueba No lo sé No sé si Abel Conocer algo más Sí Yo te puedo aportar un dato Que precisamente Me lo han comentado hoy Ayer por la noche Se abrió la famosa Spine Bagyard Ultra Sí La de los Lux Y esta mañana Me han comentado Que están volando Las solicitudes Para preinscribirse Porque sabes que va Por preinscripción O sea que Es curiosísimo también Es una carrera Que se celebra ¿Cuándo es Abel esa? Creo que el 26 de septiembre Final de septiembre Primero de octubre O algo así Claro es una fecha Que estaba La gallega Sí, sí La gallega Pero el año pasado Digamos que No fue fácil La primera edición Pero abrir ayer por la noche Y que esta mañana Me cuenten Que están yendo Súper rápido Las preinscripciones Es como que la gente Tiene ganas Y tiene Aunque sea Ese tipo Esa modalidad Que ya hemos debatido Sobre ella Hace el año pasado Y luego Estaba pensando también Que hay una En el caso De la famosa Iru Andiak Que antes era bianual Ahora se va a hacer Cada año Es una carrera Que es en octubre Que claro Ya tiene lista La espera Esos dorsales Se han Se han entregado Digamos Hace ya un par de meses Esa carrera Por ejemplo En octubre El hecho de que haya más carreras No le va a afectar Porque es una carrera Que ya tiene todo vendido Y que tiene lista de espera Entonces yo creo que habrá Un poco de todo En ese mes de octubre Yo no voy a cambiar Teniéndose dorsal De la Iru Para irme a otra carrera nueva Que haya cambiado su fecha Para octubre Eso no va a ser ¿Y si tenías el de Transvolcania también? Claro, ahí está el problema Eso es la movida Ahí está el problema Oye, Abel Antes de irnos a la publicidad Y hablar con el segundo tema Del tiempo de Tertulia ¿Cómo se está viviendo Un poco a nivel internacional? ¿Qué percibes De los contactos Que tienes con corredores Por ejemplo estadounidenses Que siempre tienes Bastante relación? ¿Cómo lo están viviendo? Porque yo por ejemplo Este ayer o antes de ayer Creo que he visto En las redes sociales Una portada De un periódico Creo que era de Los Ángeles Con colas Para ir a comprar Igual que aquí Para los supermercados Para comprar armas allí A ver Es que cuando Opinamos sobre Estados Unidos Es un poco difícil Porque es como opinar Sobre Europa Eso es Entonces yo Por la cercanía Que tengo Con la gente Con los corredores De Flagstaff O de Arizona O de Arizona Entonces sí Te puedo decir Que por ejemplo Conozco a varios Y que todos conocemos Que están prácticamente Entrenando igual Pero tienen La norma esa De que solo pueden Entrenar solos No pueden entrenar en grupo Pero pueden salir Hacen vida Prácticamente normal En lo que es Creo que en los últimos días En Flagstaff Sí que se ha hecho Una especie de Medio cuarentena Puedes ir a comprar comida Puedes ir al restaurante A por la comida Y llevártela para casa No puedes comer allí Pero sí que puedes dar Digamos Apoyo A los negocios locales Pero Sin que te sirvan dentro Por ejemplo En los restaurantes Entonces Yo creo que Como ha llegado tarde Todavía no han No se han dado cuenta De esta movida De lo que ha pasado aquí Y yo he intentado Transmitírselo a ellos Y algunos de ellos Se han quedado en casa Sobre todo Algunos muy cercanos Y otros han decidido Que mientras el gobierno Les deje salir a entrenar Aunque sea a solas Pues saldrán Y como la ley Les ampara Pues lo harán Pero en general No En las grandes ciudades Supongo que el pánico Ha sido mayor Obviamente Y las colas Han sido en esos lugares Sobre todo No hay mucha gente Pero en lugares Donde el deporte Como es flagstaff Es prácticamente El 90% De la población Práctica algún deporte Creo Por lo general Está funcionando Normal ¿Qué pasa? Que los centros deportivos No Pero los deportistas Siguen entrenando Y pueden permitirse Salir fuera a entrenar Siempre que no vayan En grupo Desde luego Y no he percibido Un pánico especial En ese sector En la población general Pues supongo que sí Tengo otros contactos O amigos Que están trabajando A nivel Pues como en Silicon Valley O en Intel Y por ahí Esta gente está toda Teletrabajando Desde hace ya Varias semanas Directamente Entonces no No han notado El cambio La gente que trabaja Dando servicio A la gente Que va a trabajar A Silicon Valley Digamos Limpiadores Los que preparan La comida Porque esos Han ido todos al paro Pero digamos Que los que trabajan Programando Los que hacen Toda la parte De Silicon Valley La parte millonaria Como digo yo Pues esa gente Está trabajando Desde su casa Desde hace Prácticamente un mes Entonces tampoco Los que han notado Han sido obviamente Las clases más Desfavorecidas Y tristemente Irá a peor Está claro El servicio sanitario De Estados Unidos Es el que es Eso está claro Vamos Aunque hablaremos En próximos programas Que ahí tenemos Bastante tema Vamos a ir Un momentito A la publicidad Radio Marca Radio Marca La única emisora Que habla solo De deporte ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad En una carrera A través de las ondas Ingrávidos Tu programa de trail running Montaña Y aventura En Radio Marca Escúchalo Cuando y como quieras En plena subida O en plena bajada Busca Ingrávidos En iTunes Evox O Youtube Y todos los viernes A partir de las 7 y media De la tarde En la radio del deporte Síguenos en redes sociales Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca Alexa abre Radio Marca Te escucho Alexa lanza Radio Marca Te oigo Alexa inicia Radio Marca Te siento Tiki Tiki Tim Estas son las tres sencillas frases Con las que ahora puedes escuchar En directo Radio Marca En los altavoces inteligentes Alexa de Amazon Y recuerda Puedes escuchar Radio Marca En FM Aplicaciones móviles Marca.com TTT Y ahora también En altavoces inteligentes Tiki Tiki Tim Lan Sport Tu marca de ropa deportiva Lan Sport Tu compañera de aventura Y trail running Si te gusta la montaña Disfruta de la mejor Termorregulación Adaptación Y ventilación Gracias a nuestros productos De altas prestaciones Vístete de Lan Y olvídate del resto ¿Dónde nos encuentras? En www.landclouds.com Y en tiendas especializadas Lan Sport Tu compañera de viaje Radio Marca 24 horas diarias de deporte ¿Estás listo para ser seleccionado por tu país? ¿Quieres luchar por el control de la frontera con tus zapatillas? Tu carrera es la transfronteriza El campeonato ibérico que enfrentará a España y Portugal El día 7 de junio Viste la roja o la camisola verde Con tres distancias 33, 21 y 10 kilómetros Trail running para todos En la raya entre dos países Para celebrar una fiesta deportiva Más info e inscripciones En www.transfronteriza.es 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 Contemporaneo come l'uomo del neolitico Nella tua gabbia due per tre Mettiti comodo Intellettuali nei caffè Internetologi Socii onorari del gruppo dei Selfisti anonimi L'intelligenza e demodè Risposte facili Dilemmi inutili Cercasi Storie dal gran finale Sperasi Comunque vado a pantarei I'm singing in the rain Lezioni di nirvana C'è butta in fila indiana Per tutti un'ora d'aria Di gloria La folla grida Un mantra L'evoluzione inciampa La scimmia nuda Occidentalist karma Occidentalist karma Y continuamos con nuestro tiempo de opinión Y si la semana pasada os lanzaba el guante A todos Con vuestros corredores Para la próxima década Vamos a hacer un poco Vamos a jugar a ser futurologos Y creo que el que ha cogido el guante Pero además al vuelo Ha sido Jorge Millaruelo Bueno, me he puesto Esta mañana aquí a mirar A pensar, ¿no? En qué corredores podían aguantar En qué de los corredores Digamos que ahora la están ya petando Qué edad tenían Y hemos intentado sacar un poco un listado Pero sabiendo que Bueno, que aparte que es una tarea imposible Esto de prever Y más una década Y más en un deporte tan cambiante Como el trail Que no sabemos hacia dónde van a ir los tiros Bueno, hemos tenido uno Hemos tenido uno hoy en el programa Que seguro que lo va a petar Hemos tenido uno que tiene muchos puntos Para estar en la presidenta década En lo más alto, sí Sí, Danilo Sanz Sí, que además es uno de los corredores Yo creo que hasta Luis Alberto Hernando Le ha puesto el dedo encima Y le ha dicho Este va a ser el heredero Este chico en 2018 Fue campeón del mundo de Sky Running En todas las modalidades posibles O sea, me ganó en kilómetro vertical Y en Sky Race en el mismo campeonato Y el año pasado O sea, esta última temporada Se hizo con la Copa del Mundo De kilómetro vertical ya absoluta Entonces, vamos Ya a punta maneras Con la cabeza muy bien amueblada Ya le hemos escuchado Que además tiene esa vertiente médica Quien nos está contando Que se ha ofrecido como voluntario En la primera parte del programa Para echar una mano A los servicios sanitarios Que sirva de paso Que este programa Va a ir dedicado A todos ellos Por lo que están jugándose Ahora mismo En primera línea Contra el coronavirus Bueno, Jorge Al margen de Danilo Sanz ¿Qué otros nombres Has encontrado por ahí? No sé Vamos a empezar Con una pregunta Venga ¿Alguien ve Aquí en Johnnet En la siguiente década Compitiendo Y ganando carreras? A ver, a ver En la siguiente década Los corredores de la siguiente década Yo creo que ni siquiera Los conocemos todavía Porque son 10 años Que en el trail O en los ultras Es como un mundo Pero Kilian Yo no lo veo Pero más que nada Porque él no quiera Porque yo creo que A él le quedarán Un par de años Muy buenos Por decisión propia Yo creo que Terminará haciendo Otro tipo de Historias De retos personales Etcétera Pero más que nada Porque él quiere No porque no pueda Lo que está claro Es que a renunciar Me imagino Que al maratón Esta temporada Eso Ya casi por descontado Hablando de Kilian Dani ¿Cómo ves tú A Kilian Jornet Para la próxima temporada? Digo Para la próxima década Sí Yo estoy un poco Alineada de él Yo creo que Kilian Si quiere Va a estar ahí Va a seguir ganando Es joven Lo que pasa Que bueno Yo creo que ya Con el palmarés Que tiene A estas alturas De la vida Yo creo que va a estar Más a sus retos Seguramente haga más Más retos en el Himalaya Que respecto al trail running Que ya vemos Como su calendario Año a año El trail ha ido perdiendo fuerza Y bueno Vete a saber Yo cuando esta semana Publicaba que se retiraba Para dedicarse a la pesca Al principio digo Pues mira Tampoco me sorprendería ya Porque Y ya que lo tiene todo ganado En el deporte O en la montaña Digo igual Ahora la ha dado Por ir a pescar Pero sí Estoy de acuerdo Con Abel Yo creo que Lo mejor de Kilian Yo creo que ya lo hemos visto Bueno Le podemos dar la vuelta A la pregunta Es decir Pero seguirá siendo El mejor corredor La próxima década Cuando Es decir Esas apariciones esporádicas Que haga Tú Jorge Yo por ejemplo Yo pienso que Una década A Kilian Jornet Ya no te estoy hablando A lo mejor de 2030 Pero yo hasta 2025 Le veo perfectamente Podiendo alargar Un deporte Que además Está basado muchísimo En la resistencia Y que no creo Que haya llegado Aún al pico Sí pues Habrá que ver Desde luego Comparto un poco La opinión que se decía De aquí Dependerá de De él Y de sus intereses Porque No sé quién sabe No nosotendería Que empezara Que tomara otro camino Que no sé Que se centra Específicamente ya Solo en la montaña No sé No sé cómo Cómo lo vivirá Yo quería eso Recuperar algún Otro nombre de corredores Que ya Que digamos Ya son estrellas internacionales Que todavía Pues están En la ronda Rondan los 30 años O son un poquito menores Pau Capel Tiene 28 Y Sheila Viles Tiene 26 años Que también Tiene dos copas Del mundo de Skyrunning Desde luego Está llamado A poderse convertir En una de las corredoras Más importantes Del mundo Yo creo En los próximos años Además La hemos destacado Como la corredora De 2019 A nivel nacional Así que sí Que yo por supuesto Creo que Es la corredora Que va a ser referente A nivel nacional De España A la próxima década Me sumo contigo Más uno Abel Bueno Ahí está claro Leire Perdón Sheila Tiene al menos Otros 10 años Muy buenos Si quiere Por la juventud Y por la fortaleza Que tiene Y porque todavía Tiene mucho que hacer Y me salió El nombre de Leire Porque siempre me viene A la mente Pues Leire Fernández La chica Que Todos los años Estamos esperando A que de algún tipo De salto Hasta hace poco Entiendo que no los ha dado Porque está terminando Sus estudios Su carrera Y es una chica Muy responsable Pero ojalá sea Lo que parece Que va a ser Esta chica Y Y Y creo que es un Buen nombre A tener en cuenta En chicas Luego Pues en chicos Siempre me gusta Nombrar al italiano A Francesco Puppi Si Juan Carlos Aquí te diría A ver Tú controlas De esto A ver Es un corredor Súper rápido Y lo hemos visto Corriendo detrás del gym Hace este año El pasado Y creo que Es un tío Con la cabeza Muy bien amueblada Y que En ese tipo de carreras Que no son Súper técnicas Ni Muy largas Creo que Tiene todavía mucho que contar Y tiene creo que Como 27 o 28 años También O sea que tampoco Creo que es un poco Un gran desconocido Pero que Tampoco lo es tanto Y creo que También puede tener Unos Cinco añitos Muy buenos Si Si se decide A involucrarse más Todavía si cabe Pero es un atleta Desde que es niño Y ahí es donde Donde se ve Un poco la calidad También en este caso Sumo a Nico Mateos Yo también Al Andaluz Que yo creo que También puede ser Uno de los corredores Que van a estar Representando a España Seguro en todas las Grandes pruebas internacionales Y que además Ha demostrado un nivelazo También Y que está para competir Ya también A nivel absoluto Ahora es Controlarle Y ver cómo evoluciona Porque por supuesto Si estuviese aquí Juan Carlos O Rogelio Macías Pues nos dirían Que la resistencia Se sigue trabajando Y que no están Ni mucho menos Aún Al nivel que pueden alcanzar Dani ¿Tú cómo lo ves? ¿Algún nombre? Bueno Yo coincido Con Obviamente Con Seila Viles En lo que respecta A la categoría femenina Yo creo que ahora mismo Es la número uno Si hablamos De la próxima década Aunque hay Atletas y corredoras Muy buenas Aunque son ya Un poquito más mayores Como Gemma Arenas También que ha hecho Un 2019 espectacular Pero yo creo que El futuro Ahora mismo A día de hoy Que es fácil hablar Es de Seila Viles Respecto a Leire Que comentaba Abel A Leire Es que Yo no la veo Con esa pasión A lo mejor Por la competición Es una Es una niña encantadora Está enamorada De la montaña Está loquísima Si la seguís En redes sociales La verdad Es que es muy divertida Es también Muy responsable Se centra mucho En Ahora mismo La carrera Que está estudiando Pero Que es fisioterapia Pero no la veo yo Con Digamos Con esa ilusión Por competir Así que No sé Tengo curiosidad Por ver Si luego Cuando vaya madurando Si que Coge esta vertiente Más competitiva Y respecto a los chicos Bueno Pau Capel 28 años Creo que Pablo Villa Estará en 29-30 Creo que Está por ahí 30 y algo Sí Yo Les doy como jóvenes Igual queríais A gente más joven Pero coño Yo considero Que con 28-30 años Eres joven Si no Sería una mala noticia Para muchos de nosotros Pero Yo veo a Pau Capel Y a Pablo Villa Ahora mismo Como los dos atletas Mejor posicionados Para que al menos Hasta 2025 Como decías tú Juanjo Estén ahí arriba Luego pues bueno Si Daniel Sanz Oriol Cardona También Andreu Simón Yo creo que todavía Le queda margen De mejora Y también puede dar Un saltito más Ahí a nivel internacional Y hacer buenas cosas Hay Laia Andreu También Creo que habéis visto Jorge No sé si me corregirás Laia Andreu Es también la corredora catalana Que también está dándole También en esquí No sé si me estoy cobrando No Laia Andreu Yo bueno Había juntado también A Gisela Carrión Y a Mireia Pons Que yo creo que son un poco Están ahí En las edades Yo creo que andan Como 23-24-25 años Y bueno Las dos son Grandes corredoras En asfalto Las dos Tienen marcas Muy importantes Y Gisela Carrión La hemos visto ganar Cargas Ya pues el año pasado En Transvulcania La vimos hacerlo muy bien Yo creo que también También van a estar ahí Siguiendo los pasos Un poquito De De Sheila Eso sería un poquito A nivel A nivel nacional Yo creo que son los corredores Más destacados Y luego De jovencitos Jovencitos Tenemos algún nombre Pero yo no No los conozco No los conozco tanto Sé que están Las hermanas Iturria En el País Vasco Andrea Sinfreu Que creo que es Andorrana Laia González Catalana Hay Bueno Unos chavos que han ido A las competiciones internacionales De la FEDME Que es la que hasta ahora Ha trabajado Ha trabajado más en categorías infantiles Y que Y que bueno Habrá que ver Habrá que ver Cómo evolucionan Bueno y a Inoa Sanz No también Que esto no lo hemos nombrado Lo que pasa es que también anda Ya tiene 31-32 Me parece que tiene Es que yo creo que Eso es joven Jorge Sí, sí, sí Somos jóvenes Pero te quiero decir Que para la próxima década Es verdad que a lo mejor Ya se meten Son corredores Que se meten ya en los 40 Que en teoría Ya estás ahí Entrando en En la categoría veterano Pero bueno Oye Jorge El estudio muy bien A ver Algo a nivel internacional ¿Conoces algún corredor Así que pueda venir Además de Francesco Pupi Que pueda estar ahí Dando el salto O que tengas tú controlado O que tengo un aprieto No, a ver Al final con los americanos Todo se mueve Alrededor de una carrera Como Western States Entonces al final Tú pillas los Primeros 10 De la Western States Que sean americanos Y está Hay gente como Stephen Kerr Que es súper rápido Que creo que Entró quinto o sexto En Western Es gente que viene Del asfalto De la escuela De Jim Gamsley De Hyden Hawks Etcétera Que no sé hasta qué punto Se han interesado En dar el salto internacional Pero que son Pues unos cracks Y que luego al final En maratón Tienen 2.14 2.13 Y que luego se hace En la Western Y entran quintos o sextos Entonces yo No me atrevo a dar nombres Como Matt Bueno estaría ahí Matt Daniels Que también ha hecho Un encarredón O Stephen Kerr Pero son 2 nombres Que te digo Son muy buenos Porque siempre hacen Grandes puestos En las ultras En Estados Unidos Pero no sé Si tienen esta Esta curiosidad O esta Esta necesidad De participar En grandes circuitos O carreras ¿Sabes? Entonces no tienen La pasión Que puede tener Un Pau Capel ¿Sabes? Que es un tío Que le encanta Planificar sus calendarios Trabajar para ellos Pues no O sea son un poco Diferentes en este En este sentido Entonces Son nombres De gente joven Como en el caso De Stephen Kerr Sobre todo Pero que Que no sabes Cómo va a salir Igual de repente El año que viene Se hace 2 o 3 De World Tour Y de repente Es súper famoso Pero puede que Ni siquiera le interese ¿Sabes? Entonces nunca se sabe Con el tema De Estados Unidos Tampoco Se esperaban Grandes cosas De Hayden Y de Jim Wamsley Y bueno Ha pasado lo que ha pasado Tampoco Tampoco hay más Oye Abel Te puedo preguntar Porque nos estamos Tomando a Jared Hassan Que estuvo Hace poco En Transcanaria Que no le fue Demasiado bien Pero podría ser Porque dijo Que él es Relativamente jovencito Tiene 24 años No sé si tú piensas Que podría ser Un poco El relevo De Jim Wamsley Sí Jared lo que le pasa Es que Está obsesionado Con Anton Kuprichka Desde que es un niño Y es su referente Y Lo que siempre dice Es que Él tiene que entrenar Muchos kilómetros Piensa que él está Haciendo igual 300 kilómetros A la semana 280 350 300 kilómetros Semanales Y dice que lo hace Porque Anton Kuprichka Lo hacía También se dio cuenta De que Anton Kuprichka Lleva años Lesionó precisamente Por hacer esas barbaridades Pero es como Súper obcecado En eso Pero Pero allí Empiezan a hacer Ultra Súper temprano Porque lo único que hacen Es Bajar el ritmo Obviamente De una maratón Y mantenerlo Durante X kilómetros Y al final En 100 kilómetros Tienen 3000 positivo Entonces No les cuesta tanto Como decir Me voy a hacer Neomilac Aquí un tío Con 24 años Que se haga Neomilac No es la edad media Que puedes encontrarte En unas 100 millas Pero allí Si que es más común Que haya participantes De 23 25 Menos Incluso Haciendo carreras De 100 millas Entonces yo creo Que no lo tienen Como algo Que lo tienen Posicionado En el futuro Bueno Ya haré unas 100 millas Cuando tenga 30 O 40 O más experiencia No es algo Que les asuste Esencialmente Entonces Están acostumbrados A hacer muchísimos kilómetros Y es algo Que está en su ADN Ya Porque cualquiera De ellos Entrenan muchísimas horas Sobre todo De volumen De kilómetros Y menos de desnivel Pero bueno Aún así le meten Pero No es algo Que sea extraño Que un tío de 24 años Salga a carreras De 100 millas Allí Bueno chicos Un placer Otro viernes De tertulia Muy entretenida A mí me parece Que La verdad es que da gusto Escucharos Siempre aportáis algo Y así que nada Esperar que Mira está Gonzalo Poniéndonos las señales horarias Que muchas gracias Que os cuidéis Todo lo que podáis Que sigáis así de bien Que por lo menos Os escucha muy bien Y la semana que viene Nos vamos a escuchar aquí El viernes a las 7 y media ¿Os parece? Venga un abrazo Muy bien chicos Venga A cuidaros Y a todos vosotros Exactamente lo mismo El mismo mensaje Que le he lanzado a Dani A Bel y a Jorge Que espero que la semana que viene Estéis aquí todos Escuchándonos Ya sea en el podcast O en el 101.5 de la FM Podéis hacerlo también en iTunes En Evox En Spotify Y en Youtube Que os cuidéis Y disfrutéis de lo que se pueda Del confinamiento Un saludo Radio Marca 24 horas diarias de deporte Radio Marca Radio Marca La única emisora Que habla solo De deporte ¿Tú también te sientes ingrávido? Experimenta la velocidad En una carrera A través de las ondas Ingrávidos Tu programa de trail running Montaña y aventura En Radio Marca Escúchalo cuando Y como quieras En plena subida O en plena bajada Busca Ingrávidos En iTunes Evox O Youtube Y todos los viernes A partir de las 7 y media De la tarde En la Radio del Deporte Síguenos en redes sociales Radio Marca El deporte que se vive Radio Marca Sabina Si V Feuer V V C Y V S V